W Radio presenta Preguntas Inútiles, el podcast. Bueno, Alberto, ¿Cómo le parece que un día como hoy, en mil novecientos setenta y uno, apareció ese jingle, tema de Navidad, muy temprano para la Navidad de la W, ¿Sí? Por favor. Se llamó la canción de la colina y es un homenaje a lo que pasó en Mississippi, un día como hoy, pero en mil ochocientos noventa y cuatro, arrancaron a venderse las primeras botellas de Coca-Cola de la historia. Bonito. Sí, entonces todo eso tiene su recorrido a través de la música, un jingle de Navidad que tiene imagínese, cincuenta y tres años. Pues, ¿Cómo le parece, Alberto, que acaba de salir el, la nueva campaña musical de Coca-Cola? Coca-Cola. ¿A qué país, Lucas, usted cree que se fueron a buscar la música de Coca-Cola? ¿A quién se la cosa? La semana pasada, Florencia nos contó, Florencia clase aparte, ¿No? Nos contó que uno de los miembros del pop coreano desfiló para Louboutin, la colección preta porte. Ahora, Stray Kids es el nombre del grupo, se asocia con Coca-Cola para su lanzamiento Coca-Cola K. Se llama Fantasía de Frutas. Los Stray Kids son los nuevos BTS y a ellos les encargaron el jingle, escuche el comercial de Coca-Cola. Quiere decir que no viene del Polo Norte, sino viene de Corea del Sur. Coca-Cola va a vender, no solamente Coca-Cola, sino ropa, accesorios, edición limitada, light stick, no sé qué es, tarjetas fotográficas digitales, una experiencia de inteligencia artificial a través de Coca-Cola y este comercial coreano. Lucas, ¿Dónde se habla mejor inglés? ¿En Colombia o en Perú? En Colombia. Efectivamente, se habla mejor inglés en Perú. Perfecto. ¿Dónde se habla mejor inglés, en Colombia o en Venezuela? En Venezuela. Efectivamente. ¿Dónde se habla mejor inglés, en Portugal o en España? Uy, en Portugal. Sí, señor. Sí, señor. Con todo respeto. Sí, con todo respeto. No, pues sí. ¿Dónde se habla mejor inglés? Sí. Escuche bien, ¿en Argentina o en Chile? En Chile. Efectivamente, en Argentina. Miren, los que estamos bien mal de inglés, México, Colombia y Brasil. México, Colombia y Brasil. Somos del nivel de de África, ¿No? De Marruecos. No, fatal, fatal, porque es una herramienta necesaria. Muy mal, muy mal. ¿Sabe dónde hablas muy buen inglés? En Inglaterra, Lucas. No, ¿Y sabe dónde más? En Estados Unidos también me dicen que se habla muy buen inglés. Bueno, Lucas, recibí la el último boletín de la Organización Mundial del Trabajo. Sobre la el tema de fiscal general de la nación. No, señor. Ah. ¿A qué hora? ¿A qué hora se levantan los colombianos en promedio a trabajar? Uy, muy temprano. Pero no, pero yo creo que en promedio seis y media de la mañana. Casi exacto, seis treinta y uno. Dígame el único país que se levanta más temprano que un colombiano a trabajar. Eh, que se levante más temprano que un colombiano a trabajar un eh eh un chino. Suráfrica, seis veinticuatro de la mañana. El chino, el chino. ¿Al chino Murmiz? Chino. Como el piloto. Murmiz. ¿Sí? Cuarenta y dos. Ah, no. Pero. Pero. Estamos almorzando ya. Un árabe en real. No, bueno. Ocho veintisiete. Sí, pero es que eso también. Pero solo le abren las cortinas. No. Todavía no se levanta. Eso también tiene que ver con el calor tan berraco, eso necesitan echar lo más tarde que puedan todo. Bueno, España después de los árabes, ¿no? Sí. Que ahora España ocho cero cinco. Como debería ser. Pues como toca, como corresponde.